Bueno banda, este es el segundo episodio para Yerbabuena TV, nuevo formato, ahora los dejamos que nos vean, espero que les guste eso y tenemos invitadas de lujos porque ya nos van a ver, hay que ganar menos los invitados, a las chicas de ruido rosa, muchas gracias y Anaya, diseñadora de Stuka, que por cierto, ya por cierto, oigan chicas, trae nuevo disco, no? vamos a tocar nuevas cosas sí, claro, pero estamos también a día, una semana más, pero ya está, ya está todo, ya estamos viendo la maquila y ya, aunque, vamos a tocarlo, sí y la van a usar sí, no, porque tú chicas, o la neta, su primer disco chicas, muchas felicidades, muchas gracias, muchas gracias muy padre, con Alejandra, que bonita voz, que rifas bastante muchas gracias y de este nuevo material, que nos pueden platicar un poco, cual ha sido como la transformación, el cambio que hubo? pues cambiamos un poco la manera en que hacíamos las canciones, antes empezamos, hecho como de un riff partíamos, y de ahí empezamos al llamear, y de ahí luego partíamos, comíamos la voz en esa canción pero ahora decimos como un poquito al revés, vivimos un poquito más pensada como al hold de la canción, y empezamos a sentir más con la melodía, la voz, que hoy íbamos a hablar, de cual era el tema inicial, y luego ya pusimos como más la música después de eso, entonces como que, sí se puede sentir un poquito más madurez, y como melodiosa son más felices son más felices son más felices sí, sí son más felices sí, sí o sea, al final lo que más te queda de una canción, ¿no? lo que siempre te está de adiante exacto sí y creo que era algo que sí le pusimos atención en el primer disco, pero no tanto, y este fue lo que dijimos, tenemos que hacer para hacer una buena canción, nosotros también tenemos que tener una buena melodía exacto bueno, eso pusimos al revés eso sí es la teoría es la teoría es la teoría es la teoría vamos a ver en nuestras canciones estamos viendo, estamos viendo, creo que como dice Carla fue un proceso diferente, y la verdad algo que sentimos que está muy padre es estarlos tocando en vivo, y ahí sentimos como eficientes en nuestras canciones, y hemos visto muy buena reacción de la gente, entonces es como lo más importante muy bien y el 17 aquí en León y el 17 sí, otra vez, así, ¿cuánto venimos para acá? creo que como año y medio como año y medio sí, pues desde que uno está, o sea, no venimos finales hace dos años hace dos años yo creo que León hace de nuestros mejores shows sí el lugar favorito sí sí una de las mejores cosas tenemos ahí grabado es que fue como de la, o sea, de la primera vez que salíamos es que salimos sí, fue la primera gente como que no pensábamos que había tanta gente que nos conocía, y fue una sorpresa y ver la respuesta sí, la respuesta estuvo increíble y también las canciones sí divertirse así va a estar el 17 exacto, esperamos lo mismo por eso estamos, estamos emocionados porque queremos igual ver lo mismo la vez pasada hasta cargar a un alien y había como de repente nos volteamos a ver y decimos como ¿qué pasa? muy bien, muy bien todo muy divertido sí, ya queremos más pues bueno bandita de León pues vamos a agradecerlos sí exactamente el próximo viernes justamente aquí en el Chute Club ahora ya, pero es un nombre ya, José de Bo bueno, el lugar de rato le preguntamos bien ¿cómo estuvo el traves de Arroyito? ok chicas, yo tengo una duda ¿cuál es, o por qué utilizan mucho la figura de los búhos? chuzas ¿qué significado tiene a las chuzas? es para ustedes eso fue el diseñador sí, el diseñador ajá, que no nos hizo el arte del chisco sí, nos conocía y tenía una idea nunca les pido un rato tenía una idea de más o menos o sea, que no se vino a vernos a un ensayo y se traumó porque pensó que iba a ser algo más tranquilo y nos veía como todas bonitas todas lindas y a la hora empiezas a tocar y como que así y un búhos todo bonito ajá un búhos bonito todo tranquilo pero de repente volteas y está ahí con un ratón y entonces es lo que decía es lo que decía que eran como animales que son como muy como estoicos son como muy estéticos pero que te pueden sacar los ojos ¿no? entonces es como que esa era la danda que tenía ese juego ¿no? que ustedes muy dulces exactamente pareció como una idea padre y pues trabajó con las situaciones que nos conocen y nos quedamos juntos pero ya ya y yo me terminé peleando un búho por ustedes pero ya estamos tan altos del mundo el problema es que de repente un auge de como de moda del búhos y de repente cualquier cosa que pasaba a mi y la familia siempre era como un collar de búho un niño de búho y era como ya pasó por favor yo tengo 42 en el pecho es un búho en el pecho exacto es un búho es un búho ya respondieron tu pregunta tenías la curiosidad pero no el hace del nuevo disco también lo hizo trafico y está padre y es un EP realmente o sea todavía no es como algo pero este como paso intermedio intermedio que vamos a dar con ese disco también otro amigo como trabajó con nosotras con eso y no sé o sea el chico es como buscar algo que nos guste algo que pueda comunicar algo a la gente o sea que no sea muy conceptual aunque no sea muy conceptual pero que no sea muy conceptual me importa que no llega la banda exactamente colaboraciones chicas yo tengo esa curiosidad con que les gustaría hacer colaboraciones son muchas personas todo el mundo a ver que está parecido pero mexicanales mexicanos mexicanos leones timbre se bajó las baterías estas nuevas rolas como Randy un día se suele escenar y está como lo demás siempre siempre nos ponemos la cruz con él y luego nos ponemos un capo y nos acaba cancelando pero con él realmente grabamos como todos los demos y está padre colaborar con gente que piensa un poquito diferente ya no se complementan exactamente como que es diferente cuando nos pelotamos entre nuestras ideas a que llegue alguien más que si gana o sea entonces pues sí estaría padre sobre todo colaborar con él tenemos pensado a alguien con él de quien piensa algo tal vez una canción mucho más como tal Juan León también estamos viendo algo algo más balado no sé la verdad es que con todos hemos conocido mucha gente que le interesa como hacer algo y obviamente hemos estado trabajando en nuestras canciones entonces yo creo que sería darle aparte un tiempo para hacer una colaboración pero pues estamos siempre super abiertos que alguien venga y nos diga que anda al tiro con ustedes con ustedes exacto padre oigan y por ahí tienen una rolita un cover que hicieron de Rocio Dulcan sí ustedes no es que aparte es el día de las madres super fan le mando un saludo de Rocio Dulcan entonces escuché la rola y les tengo que preguntar por qué escondieron a Rocio Dulcan porque es que nos dieron como toda una lista de canciones que podíamos escoger maná límite así todo quiero una de límite pero ya no las ganaron la de límite o sea no era la que queríamos pero probábamos algo que una es esperar a que otra porque obviamente podamos deslizar y volver a hacer muchísimo trabajo pero va esta viejita clásica a ver que podemos la desbaratamos la cabeza de cómo fregamos hacer esta canción y ya y salió algo por qué sí no fue lo que nos llamó la atención así que con esta podemos hacer algo simpatizó que se vaya un poco hacia el rock y tú le escuchas totalmente pero yo digo que nunca te lo imaginas te lo hubieras imaginado yo creo que deberían de mandarse la yo creo que labor diaria siempre lo digo es un cover de Rocio Dulcan de Rocio Dulcan lo diario y a ver chicas de sus gustos musicales a quién vas a escuchar de Rocio Rosa por leer muy de Rocio 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 de Estuca de Estuca ¿dónde pueden contactarnos? En Facebook arroba calzado Estuca y en Twitter como calzado Estuca y pues por favor mire que bonitos todos los colores y sabores perfecto